¡Gracias! ¡Y ya va! ¡Guau! Ya tu sabes que es que esta bólica hace conmigo y este público siempre está cayendo así que me vamos a poner a gozar, ¿de verdad? Una cordilla y un cigarrillo más, un cenicero que va a reventar La misma historia triste e indigna, el mismo cuento de nunca acabar y la calcana con mucha madrugada ¡Y ya va! ¡Gracias! ¡Gracias! Y este público siempre está conmigo, así que lo dejo que poner a gozarte, ¿verdad? Y este público siempre está conmigo, así que lo dejo que poner a gozarte, ¿verdad? Y este público siempre está conmigo, así que lo dejo que poner a gozarte, ¿verdad? Y este público siempre está conmigo, así que lo dejo que poner a gozarte, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Yo soy como soy y no voy a cambiar. Soy como soy y no voy a cambiar. Ahora dime cómo se siente, ahora dime cómo te duele. Soy como soy y no voy a cambiar. 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 Ahora dime cómo se siente, ahora dime cómo te duele. Y no voy a cambiar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.